El gusto es mío, Dante. Lo que sucedió es que el día lunes por la tarde nos buscan lo que es la agencia que maneja las fechas de Ariana Grande y nos dicen que tendríamos que detener todo el montaje de la producción por cuestiones personales y por cuestiones imprevistas a la cantante. Esos fueron los dos argumentos que nos informaron a nosotros. Obviamente nosotros como promotora lo que necesitamos hacer es que la misma agencia con la que nosotros tenemos el contrato nos informe oficialmente por escrito si hay una cancelación o se posponen las fechas. El tema aquí es que a nosotros nos confirmaron por escrito hasta pasadas las 11 de la noche del lunes, pero sin embargo la producción, bailarines, todos ya estaban aquí en Monterrey. Entonces al momento de que nos llega la confirmación se prepara el boletín y se manda a los primeros minutos del día martes. Esa es la única razón y la única justificación que nos está dando la gente del artista. Circunstancias imprevistas de la cantante, esas son las razones. Es correcto, por eso y para nosotros también es un poco increíble el que sea tan corta la respuesta. Ariana no se ha hecho presente en ninguna de sus redes sociales. Corren muchísimas versiones, Javier, que por la pista de Disney o Nice. La verdad es que eso es totalmente mentira. Te quiero platicar que nosotros como Ariana Monterrey llevamos más de 14 años ejerciendo y teniendo eventos día tras día con producciones muchísimo más grandes como una Cassie Perry, como una Miley Cyrus, como un Bruno Mars, entre otras presentaciones. Y lo primero que nosotros hacemos en el tema de producción es ver los tiempos. Si da el tiempo, si no da el tiempo de montaje y desmontaje entre una actividad y otra, nosotros no podemos poner un siguiente concierto. Entonces es muy importante que no se dejen engañar, que la gente que nos está escuchando no entienda que fue por otro evento, porque la verdad es que la pista de hielo es una pista sumamente moderna y que no se desagua como si tú pones un hielo en tu casa. Déjame precisar la información que estás comentando. Estoy conversando con Dante Guillén, quien es vocero oficial de Signia Life, quien nos está dando los detalles acerca de las repentinas, misteriosas cancelaciones de los conciertos de Ariana Grande allá en la Arena Monterrey. Es correcto. A las cuatro y media de la tarde empezaron con las pláticas con la agencia de representación del artista, con la cual ustedes firmaron el contrato y se manejó que Ariana tenía una situación personal, pero no se especificó que no. Se había dicho que se había fracturado la mano, Dante. Es que hay muchas especulaciones, pero eso ya le corresponderá al artista informarlo. En sus redes sociales no ha comentado nada. Nosotros seríamos los primeros más entusiasmados en que el artista dé su versión de por qué no pudo venir a Monterrey. Por el tema de producción nosotros estamos tranquilos porque la agencia estadounidense no ha emitido ningún comunicado. El único comunicado que emitió en conjunto con nosotros, que somos la promotora, son estas razones, que por circunstancias imprevistas a la cantante, no viene a Monterrey. O sea, ellos estaban diciendo que no pudieron montar porque el escenario de Disney On Ice se los impidió, ¿no? Que estaba húmedo el suelo. No, es mentira. Salió en un portal de Facebook, alguna red social de un club de fans de Ariana, esa versión. No hay una versión oficial de Ariana Grande ahorita, ¿no? No, la única versión oficial es la que la agencia, que es la que le maneja las fechas y Signia Live, emitieron a primeros minutos del martes, que es el boletín que tú amablemente tienes. Yo reitero a toda la gente, todos los fans, obviamente quieren saber qué fue lo que pasó. Yo esperaré que en próximos días Ariana dé su postura de si se fracturó, si se sintió mal. No sé, alguna razón un poco más clara para todos los fans, los más de 25 mil fans que compraron su boleto aquí en la Arena Monterrey y que quieren saber una justificación. Entonces, eso es sumamente importante para todos nosotros. Ayer que daba yo la noticia, Dante, me atrevía a comentar que probablemente para un asunto contractual, porque cuando los artistas de repente salen así o no se presentan de última hora, regularmente es un asunto entre el promotor y la gente que maneja al artista, un asunto de contrato, ¿no? Algo que no se cumplió por parte del promotor o algo... Muchas veces se puede pensar eso. Y tienes razón. En esta ocasión no sucedió así. Nosotros teníamos un contrato ya firmado, todas las negociaciones, el pago, todo estaba al 100%. Se habían logrado los puntos perfectamente, no había ningún problema por ese dato. Cuando se llegara a existir, a nosotros nunca nos ha pasado, te soy honesto, pero si llegara a pasar algo con la relación de promotor y agencia, pues ni siquiera dejan que vuelen ni que lleguen los trailers a Monterrey, ni su propio equipo, ni su propio staff, porque es gente que no vive aquí en México. Entiendo. Entonces se tienen que planear perfectamente. Y no se está hablando con un promotor que es ni con una agencia que es una sola persona. Bueno, estamos hablando de una gran corporación que maneja una ya gran lista de artistas. Entonces no es por ahí. Muy bien. Sinceramente entendemos, por supuesto que entendemos nosotros, y así como tenemos la obligación y responsabilidad social de informar que viene un artista, tenemos la obligación de dar la cara a nosotros como promotores, de agradecerles, por supuesto, al público, de ver que se haga el reembolso lo más rápido posible para que no pueda perjudicarle al público, que es el más perjudicado. Porque nosotros como promotora también tuvimos pérdidas. Tuvimos pérdidas en el tema de publicidad, de producción, de permisos, etc. En ese sentido, Dante, perdóname, hablando de pérdidas, ¿van a proceder legalmente contra el equipo de Elena Grande? O sea, ¿no está faltando el contrato al no presentarse? No, mira, siempre se llegan acuerdos y tú mejor que nadie sabes que hay contratos y en cada contrato puede existir la posibilidad de una cancelación. Entonces no hay ningún problema por ese lado. Pero pues lamentablemente queríamos que se realizara. Era un evento muy sonado en Monterrey. Era la primera vez que venía Ariana. Entonces, pues, ¿qué te digo? Esperemos que se resuelva rápido esto para poder seguir nosotros con nuestras actividades, porque nosotros mañana tenemos ya conciertos. Tenemos una agenda muy llena aquí dentro de la arena Monterrey. Pero, pues, en mi modo, no se puede hacer más. Bueno, ya que no hay un problema contractual, y qué bueno, lo que sí urge es un comunicado oficial por parte de la propia Ariana o por parte de su equipo, ¿no? Pero que sea oficial de su oficina, ¿no? De ella directamente, ¿no? Sí, y fíjate. También te quiero platicar. Victoria Monet, que era esa abridora de los conciertos que se iba a presentar aquí en Monterrey, con ella, y que esa amiga de Ariana confirmó su vuelo el lunes a mediodía. Ella ya iba al aeropuerto cuando, pues, lamentablemente ya no pudo tomar el vuelo, porque ya estaba todo confirmado. Entonces, creo que fue una situación directamente con Ariana. Parece un tema de salud, ¿no? No me gustaría ni confirmar, pero posiblemente. A ver, es que, atando el cabo, Dante, si no hay ningún problema con ustedes, regularmente los contratos tienen cláusulas en donde hablan de cuestiones de salud. Es donde realmente se puede... Sí, porque el término circunstancias imprevistas a la cantante y cuestiones personales, yo lo relaciono un poco a alguna situación. Exactamente. Te digo que se había dicho de esta fractura, ¿no? En la mano. Pero no sé ni a dónde salió esta versión también. Pues que parece que de la gente de Ariana Grande, ¿no? Del staff. Sí, a lo mejor. Y es posible porque, bueno, todos los fans que nos están escuchando saben que era una fecha totalmente confirmada porque ella en sus redes sociales todo estaba en orden y ya eran las últimas dos presentaciones hasta Tokio, que es en agosto. Entonces, y no ha expresado nada dentro de sus redes sociales sobre esta cantilación. No fue una cuestión de seguridad, tampoco nada, ¿no? No, no, nada. También me preguntaban eso y no. Entonces, créeme que nosotros, como Signalay, vamos a ser los primeros más entusiastas en que ella, de su posición. Si nosotros supiéramos que fue un tema de producción o fue un tema de contrato, pues primero me respaldo, pero como sabemos que todo salió perfecto, que todo estaba bien y demás, pues esperemos los comentarios de ella para que los fans estén tranquilos. Y bueno, pues muchas gracias por este enlace. Te agradezco infinitamente la comunicación, el poder aclarar todos estos puntos porque es bien importante que la gente entienda y no se deje llevar por su posición. Dante, estamos en contacto, ¿eh? Te agradezco muchísimo la precisión de la información. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, Dante Guillén es vocero oficial de Signal Life.